El 12 de octubre de 1980, no fue un día más en Arequito. En la quietud de sus calles y de sus campos sembrados, nació una niña que cambiaría con su voz la historia del pueblo. Con la llegada de Soledad, Griselda y Omar concretaban el sueño de tener una familia. Dos años después, la pequeña recibió con los brazos abiertos a Natalia, su hermana y compañera de aventuras. Desde muy chica, Soledad mostró dotes de artista. A los seis años, estudiaba órgano y guitarra, y así, como un juego, ensayaba sus primeras canciones. Siempre que vamos a de mi abuela, en el camino siempre vamos cantando con mi hermana. Esto al principio comenzó como un juego, de ir a cantar junto a los festivales. Siempre Soledad era la que era más caradura y la que se animaba más. El amor por el folclore lo heredó de su padre. Él fue el que empezó todo esto, el que me subió arriba a un escenario. Papi, te digo esta canción. En una peña en el Club 9 de Julio, la Sole subió por primera vez a un escenario y cantó la zamba El Duende del Bandoneón. Cuando cantó El Duende del Bandoneón, ahí fue... Es algo que no... lo tengo muy dentro mío eso. La ovación fue música en los oídos orgullosos de su padre, testigo de la relación magnética que nacía entre el público y su hija. En esa primera actuación comprendí que ella tenía algo especial. Yo me daba cuenta que su pronunciación, su forma de contar un poco la canción, movió mucho a la gente, le gustaba mucho como lo interpretaba, digamos. De a poco, Soledad se fue acercando a escenarios cada vez más destacados. Se animaba a soñar, deseaba con toda el alma subir a cantar en el escenario mayor del Festival de Cosquín. Pero el destino le jugó una mala pasada. Una disposición municipal prohibía la actuación de menores más allá de la medianoche. No la dejaron cantar y volvimos con una gran amargura porque nosotros ya habíamos anunciado a la familia, al pueblo, en la radio del pueblo, de que iba a cantar. Así, vio apagarse sus ilusiones, pero su vocación fue más grande que la decepción. El verano siguiente volvió dispuesta a conquistar la meca del folclore. Estuvo cantando una muchachita santafesina, que fue un poco la sorpresa y el asombro de todos. Comenzó el comentario a correrse, ¿no? Esa chica santafesina de Arequito se llama simplemente Soledad. Y la recibimos con el aplauso de todos. Que sea con suerte, querida. El tifón de Arequito empezó a soplar por primera vez para traer aires nuevos a la escena de la música popular argentina. La Sole había recorrido un largo camino a fuerza de trabajo, sacrificio y la ayuda incondicional de su familia. Sí, me encanta y entonces quiero seguir hasta cuando fuera.